Música Bienvenidos chicos a un nuevo día en Robot Simulator de Roblox Hoy chicos me encuentro con mis 4 bestias pardas, como veis 4 robots eléctricos que he subido todos a nivel 20 Y voy a intentar enfrentarme ya al enemigo Bueno, voy a levelear un poco más a los robots Porque creo que les falta un poco aún por subir De hecho como veis he conseguido piezas Y voy a enfrentarme al último enemigo que me falta Para poder acceder a la zona de agua O sea, no es el último de la mina obviamente Porque aún queda mucha profundidad de mina Pero sí sé que me va a permitir poder acceder a la zona azul Y conseguir robots de agua Que vamos a ver si son guapos o qué Y la verdad que tengo bastantes ganas Así que chicos, espero que os encante el vídeo Un buen like se agradece, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Y nada, vamos a comenzar Pues con el tema de levelear a nuestro robot ¿Vale? Digamos que quiero levelear a uno de ellos A nivel 30 Porque necesito que esté uno de ellos mucho más cheto Ya sabéis que luego cuando acceda a la zona de agua Pues intentaré conseguir robots de agua Y claro, levelearlos a todos realmente es un poco la pérdida de tiempo Así que subiré el nivel a nivel 31 Y lo que me reste de piezas amarillas Lo pondré en otro Yo creo que piezas normales me van a sobrar Entonces, con las que me sobren Pues las guardaré para crear un robot de agua con vosotros ¿Vale? Así lo vemos juntos Por otra parte chicos Tengo este pico ya hace un tiempo Y quería conseguir el otro pico siguiente Pero ¿Qué pasa? Que es que cuesta, ¿sabes? Cuesta una pasta Cuesta 120.000 dólares Es muchísimo dinero Y ahora mismo casi que prefiero guardarlo Para lo que os digo, ¿no? Conseguir levelear a mis robots Entonces, vamos a ver Inventario ¿A cuál podemos subir? Voy a subir creo que a Rayo ¿Sabéis por qué? Porque Rayo es el único que tiene un sombrero que le guste Un sombrero de color naranja Que es el color que a él le gusta ¿Sabéis por qué Rayo es especial? Le gusta el naranjita Entonces, voy a subir a Rayo, ¿vale? Aprovechando que tiene el sombrero para que sea más cheto aún Entonces Rayo, 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 rayo Rayo, rayo Estadísticas Míralos, es que es el más feliz de... Es el más feliz del lugar Esto, ¿sabes por qué lo digo? Porque he mirado a los otros Y los otros dan pena La felicidad que tienen los otros da pena De verdad, o sea Tienen un trozo de barrita Vamos, minúsculo Vale Vamos a ver Vamos a subir igualitariamente ¿Sabéis? O sea, por igual más o menos todo Nivel 26 Vale Para subir a nivel 30 Voy a tener, yo creo que de sobra, ¿no? Nivel 30 Perfecto ¡Uh! Kick, hit o strike ¿Cuál le pongo? La verdad es que no sé cuál ponerle, chicos El kick, hit Es que no sé cuál Voy a ponerle el kick, hit La verdad Porque no sé si es más bueno Uno que otro No tengo ni idea Pero bueno, es igual Vale, tenemos uno a nivel 30 Y me sobran bastantes piezas De hecho, creo que voy a poder subir A otro a nivel 30, ¿eh? ¿Qué os parece? Mmm... Vamos a hacer una cosa Es que, claro ¿A quién subo, tío? Vale Vamos a subir a otro a nivel 30 Que va a ser... ¿Cuál es el que es más feliz Después de Yerba? Yo creo que ninguno Creo sinceramente Firmemente Que ninguno es feliz En la vida No sé por qué A ver Chispitas Ah, mira Chispitas es medio feliz Pues venga Chispitas Crack Tú mismo Eh... Vamos a ver Ahí está Creo que me dará Nivel 25 Nivel 26 Nivel 28 Y nivel 30 Pim, pam Toma la casitos Le voy a poner a este también Un kick hit O un láser ¿Cuál es? ¿Qué le pongo, chicos? Eh... No sé qué ponerle Le voy a poner... Voy a ponerle el kick hit este La verdad Porque así, no sé Y me sobra, ¿eh? Aún me sobra Lo cual está muy bien Porque creo que incluso Voy a subir más a rayo Fíjate lo que te digo, ¿eh? Es que realmente Al igual no hace falta Pero lo voy a hacer Voy a subir más a rayo, chicos Porque como lo voy a tener Posteriormente Cuando tenga los de agua También mantendré a rayo Pues a ver ¿Dónde está... ¿Dónde está rayo? No veo el nombre de rayo Eh... Ah, vale, claro Es que le he subido el nivel Y ahora está por arriba, ¿no? Claro, claro Está aquí Vale, chicos Nivel Vale, le puedo subir Muy poquito más Nivel 32 Eh... Nivel 34 Yo creo, incluso Fijaos Nivel 34 Y le voy a subir Uno más Porque puedo Y porque... Sí Le voy a subir Defensa Ahí está Vale, chicos Pues ya me he fundido Absolutamente todo Ahora, como les he subido Mucho la vida Lo que vamos a hacer Es ponerle aquí La vida al máximo Ahí está Y se viene El momentazo, chicos Fijaos Rayo nivel 35 Y chispitas en nivel 30, ¿eh? Ojo al dato Eh... Poca broma Con mis... Mis guardianes eléctricos Voy a... Vamos a destrozarle Al tío este, chicos Vamos a reventarlo Que sepa quién manda En este barrio ¡Tú! Tú eres el chulito Que ha estado intimidando A mis robots, ¿no? ¡Ja! A ver Rayo Oye, Rayo Tú, el macheto se me ha... Se me ha acojonado Rayo ¿O qué? ¿Dónde se mete Rayo? Vamos a ver Rayo Chico Rayo se ha perdido Ah, mira, está aquí Battle Y que comience la batalla Deseadme suerte, por favor Con... ¿Sabes? En modo de likes Vale Primero de todo Vamos a meterle aquí a Sol Venga Ahí está Vamos... Vamos clicando Y ya sabéis que hay clic Clicando sobre la arena Para que golpee más rápido Vale, vale, vale Sol, dale lo suyo Dale lo suyo, Sol Confiamos en ti Vamos Vale, Sol ha muerto Ahora voy a sacar a Chispitas Vamos, Chispitas Eres la mejor, Chispitas Porque Chispitas es chica ¿Sabes? ¿Por qué? Lo sé Porque un... ¿Sabes? Yo no conozco a mis robots Vamos, Chispitas Dale duro Uy, ese es un cheto, ¿eh? Este es el cheto, chaval El gear Nivel 46 Madre mía Vale, vale Pero creo que puedo contra él, chicos Vamos, Rayo Rayo, confío en ti Todas mis expectativas están puestas en ti, ¿eh? Eres un grande, Rayo Eres que es el mejor de la historia Míralo Vale, vale, chicos Creo que lo tengo, ¿eh? Y ahora ya me falta este de nivel No, no, no me digas No me digas que me lo mata, por favor Vamos, Rayo Vale, Bombilla Todo recae sobre ti Pero le queda muy poquita vida Venga, va Es tuyo, chico Es tuyo, Bombilla ¡Sí, señor! Eso Y se ríe de mí ¿Por qué te ríes? Si te he ganado, chaval Vale ¡Buf! Me ha costado, ¿eh? Más de lo que pensáis Llevaba tiempo, ¿eh? Detrás de ganar a este tío Pero es que Entre una cosa y otra Como juego tantas cosas, ¿sabes? Pues no puedo farmear, digamos Que aquí demasiado Pero brutal Vale, lo que vamos a hacer ahora Antes de continuar bajando Fijaos, la zona azul está ahí Tan cerquita Y a la vez tan lejos No, cerquita Porque vamos a bajar ahora Pero primero de todo Quiero, eh... Digamos que... Rehabilitar a mis, ¿no? Revivir a mis robots Que los pobres, oye Le han dado todo Y no quiero que se queden Tú, ¿qué ha pasado? Me he quedado ahí No me he podido mover, ¿eh? Ahí está Además, como ya sabéis Que en la mina Pues necesito que me defiendan Vale, fijaos Me han sobrado Seis mil y pico Piezas normales Por cierto Tengo piezas rojas Las voy a guardar ¿Sabéis por qué? Porque más adelante Para otros robots Me hacen falta también piezas Como mezclar piezas Así que las guardaré Por si acaso Entonces Bajamos, chicos A la zona azul Por primera vez Fijaos ¡Oh! ¡Qué azul y roja! Bueno, roja Lo que sea esto ¡Uala! A ver, Jessica ¿Qué me dice? Dice Es muy peligroso Bajar aquí Eh... Me... Pero... Estoy buscando Como que... ¿No? Como que mejorar O algo así O ser mejor No, no, no Dice Dice Ahora siento que soy mejor Que... Que cualquier... Que cualquiera Bueno, tranquila, fiera Tranquila Que eso es porque no ha visto ¿Tú has visto este brazo? Sí Dice Ponme a prueba Con una batalla, ¿no? O algo así Que estás flipando, chavala Espérate Que a la bajarita Esto... ¡Oh! ¡Mira! Piezas lilas, chicos Y espérate porque me he pasado de largo La zona azul Que es la que yo quería ver primero Pero es que Mira, mira Aquí de todo Y setas Y... Bueno, bueno, bueno Esta zona está muy guapa, ¿eh? Piezas amarillas Piezas lilas Piezas de todo Ah, bueno Las lilas ya las tenía, ¿eh? O sea, es verdad Yo me he flipado aquí mucho Porque no me acordaba Que las lilas son De las primeras Pero no hay... Tú, tío Tendrán que haber piezas aquí diferentes, ¿no? O sea De algún color nuevo, macho ¿Qué me estás contando? ¿Esto es...? ¿Esto qué es? Vale Piezas de las de siempre Tú también eras de las de siempre, ¿no? Sí Vamos a ver, tío Voy a subir a la zona azul Porque me temo Que las piezas azules De... Para robot de agua Estarán... Pues eso En la zona azul Lo malo es que esta zona Es un poco una mezcla rara O sea Yo... ¡Eh! Ah, vale Tú, qué susto Pensaba que era un huevo, ¿sabes? No sé por qué Pero pensaba que era un huevo Y digo ¿Un huevo aquí? ¿Esto qué es, chaval? A ver Zona azul Mira, 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 mira Ahí estoy viendo ya una pieza azul, chicos Vale Pues esta zona de aquí No hay nuevas Pero es una mezcla de todas las piezas Por lo que Está bien Porque digamos que te permite En la misma zona Recoger todas las piezas, ¿sabéis? Y no tener que ir de zona en zona Para recoger Cada uno de los colores Eso está guapo, ¿eh? La verdad que eso está bien Pero sinceramente me esperaba Algún color nuevo Aparte del azul Ya que he bajado tanto Mira, 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 mira Esto, papu 150 piezas azules ¿Cuánto me cuesta crear? Creo que ¿Cuánto me cuesta? Al momento Vamos a mirarlo ¿Crear un robot azul? 400 piezas, chicos Y 3000 normales Vale Crearlo vamos a poder crearlo Easy peasy Pero Lebelearlo Eso ya es otra historia, ¿eh? Porque eso ya sí que voy a tener que Quedarme yo aquí fuera de cámara Para intentar levelearlo Y no solo eso Sino que coger más piezas Para conseguir más robots De agua Que claro Es que Es curioso porque Tampoco implica Por lo que he podido ver Luchando contra algún suscriptor ¡Ey! ¿Este cristal? ¿Y esta zona? Yo aquí no he estado, ¿eh? Esto es una zona fantasma O algo, ¿no? A ver, a ver Un momento, a ver un momento Eh... ¿Qué es esta zona? Como con hielo Estoy flipando bastante, ¿eh? No sé por qué hay hielo ahí Diréis, ¿por qué la zona de agua? Ya, pero Abajo no había, ¿no? No Abajo no había hielo Ah, vale Esta es la zona azul Y ya está Vale, vale, vale Vale Era una mezcla de antes Bueno, pues eso Que espero El hecho de que Hacerme el robot de agua Implique tener un robot Mucho macheto, ¿sabéis? Porque, joder Con lo que cuesta bajar aquí Lo normal es que contra Tenga más rango Sea mucho más fuerte Pero vamos Tampoco es tan tan así, ¿eh? Pero, en fin Yo intentaré ponerlos ahí Todos de agua Guardaré, obviamente, a chispitas Porque lo tengo a nivel 35 Y está bastante cheto, la verdad Ahora mismo No creo que haya mucha diferencia Entre mis chispitas A nivel 35 Eléctrico Y uno de agua A nivel 35 ¿Sabéis? Tanta diferencia, no Casi al igual me conviene Tenerlo Porque a lo mejor Yo que sé Si peleo contra uno de agua A nivel 20 Pues el mío está mucho más cheto ¿Sabéis? Vale, chicos Tenemos suficiente Venimos aquí Y creamos Al primero de agua Y se va a llamar ¿Cómo se va a llamar, chicos? Se va a llamar Eh... Burbuja ¿Sabes? Porque es una burbuja de agua Bueno, sí Es igual Mucho gracia ¡Ah! Que no puedo Es verdad, espérate No puedo Porque tengo Todos los robots Aquí sacados Vamos a guardar Vamos a guardar A bombilla La verdad Porque... Vale, bombilla La mochila Crack Ha sido un gran placer Tenerte entre la familia Pero ya está bien, eh Vale Hemos dicho Burbuja Ahí está ¡Vamos, burbuja! ¡Créate! Míralo Es el más grande Es el crack Ahí está, chicos ¡Mira! ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Lol! Tiene como Unas cosas en los brazos, ¿no? Como para disparar Yo qué sé Chorros de agua o algo ¡Qué chulo, tío! Tiene brazos billónicos Está muy, muy guapo Fijaos ¡Mira qué cosita! Soy tu padre Ahora tienes que defenderme, claro Bueno, somos compañeros Mejor dicho Vale Hombre Subirle algo Puedo subirle Pero muy poquito, eh También te lo digo eso Estará bajo del todo Sí Estadística Su color favorito es el azul ¿Cómo no? No me sorprende, la verdad Eh... Y podemos subirle muy poquito Pero algo sí Así que, oye Pues un poquito se le sube Ahí está Unos cuantos nivelillos Vale Color azul Yo creo que no tengo nada azul, ¿verdad? A ver un momento Creo que no tengo nada azul No No tengo nada azul Pero bueno, es igual, chicos Muy chulo Eh... Burbuja, dale Ostras, burbuja está... Ah, vale, vale Porque le he subido la vida Iba a decir Burbuja está fatal de vida, eh Bueno, chicos Nueva zona desbloqueada Zona de hielo De agua Como quieras llamarlo Muy chula Eh... La verdad que me encantaría Conseguir Algunos de los robots más chetos Pero claro Requiere piezas también muy chetas Pero bueno Poquito a poquito Yo creo que lo siguiente sería también Cogerme un pico Bastante mejor Que... Me costará mucho dinero Y me costará mucho conseguirlo Pero tal vez merezca la pena Y nada más, chicos Aquí me despido Espero que os haya encantado muchísimo El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis apoyarlo Con vuestro like Que no costa nada Y se agradece un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Con mucho más Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao